Es Fabiola La alcaldesa Se celebra el día del amor y de la amistad Y es para que yo me damos mi pueblo ¡Ahhh! ¡Ahhh! Porque te digo Porque ella a Tenares siempre le ha servido Alégrate el pueblo lo dijo Que Fabiola en Tenares es el mejor camino Comprometida de lunes a domingo Ella sí representa lo mío Es Fabiola La alcaldesa La alcaldesa 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 Música Y hasta hay resentimiento, hasta con Fabiola Porque el pueblo la pidió Hablar de su vida Entenar es un ejemplo Queremos que sea ella Para tener un pueblo perfecto Lo bueno viene de ti, lo haré yo Hazlo tú, y al final de la movida Ella será tu luz Yo te invito, te aconsejo Cuando vayas a votar, hazlo por alguien nuevo Es Fabiola